8 señales que le empiezas a gustar mucho, está capturando sentimientos serios por ti. Deja un like en el vídeo y si eres nuevo en el canal suscríbete para recibir nuevos tips. Hola, soy Pamela Raquel. Caballeros, ¿alguna vez se han preguntado si esa dama especial en su vida está empezando a sentir sentimientos serios? Ya sabes, el tipo de sentimientos que van más allá del simple coqueteo casual y se convierten en el reino del verdadero potencial romántico. Bueno, no te lo preguntes más. Hoy, vamos a profundizar en las señales reveladoras de que ella está empezando a enamorarse perdidamente de ti. Estos son los pequeños indicios y pistas que revelan su creciente afecto, incluso si todavía no ha reunido el coraje para decirlo en voz alta. Desde la emoción nerviosa que se apodera cuando están juntos hasta la forma en que de repente te convierte en una prioridad en su vida, exploraremos todas las formas en que muestra su mano. Y al final de este vídeo, tendrás el conocimiento para leer entre líneas y detectar las señales de su amor a una milla de distancia. Así que siéntate, relájate y prepárate para dejarte boquiabierto mientras descubrimos el lenguaje secreto del corazón de una mujer. Créame, una vez que sepa qué buscar, nunca perderá el ritmo cuando se trata de evaluar sus verdaderos sentimientos por usted. Antes de sumergirnos, asegúrese de que le guste este vídeo, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y toque la campana de notificación para no perderse nunca una carga. La excitación nerviosa cuando están juntos. Imagínate esto, estás pasando el rato, simplemente disfrutando de la brisa cuando de repente notas un cambio en su comportamiento. Está jugueteando con su cabello, jugando con sus joyas, tal vez incluso tropieza un poco con sus palabras. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, amigo mío, estás presenciando los clásicos signos de excitación nerviosa. Tiene mariposas en el estómago y hacen volteretas hacia atrás cada vez que miras a los ojos. Su lenguaje corporal grita, me gustas totalmente, incluso si sus palabras suenan tranquilas. Cuando una chica empieza a sentir sentimientos serios, es como si un interruptor se accionara en su interior. De repente, tu mera presencia es suficiente para hacerla sentir mareada y sin palabras. Ella es muy consciente de cada uno de tus movimientos, está pendiente de cada una de tus palabras y esa energía nerviosa. Es la señal reveladora de que ya no eres un chico más para ella. Entonces, si notas que ella se pone un poco nerviosa cuando estás contigo, no te preocupes. No es porque tengas espinacas entre los dientes, es porque se está dando cuenta de cuánto le estás empezando a gustar, y es a la vez emocionante y aterrador al mismo tiempo. El error de, te extraño. Estás enviando mensajes de texto de un lado a otro, manteniendo las cosas ligeras y alegres cuando, de la nada, ella te golpea con un, te extraño, que parece salir de la nada. ¿Esperarlo? Ustedes ni siquiera tienen DTR todavía, ¿de dónde viene esto? Aquí está la cuestión, cuando una chica se enamora de ti, su corazón comienza a prevalecer sobre su cabeza. Ella está pensando en ti constantemente, soñando despierta con tu próximo encuentro y, a veces, esos sentimientos ampliamente se escapan antes de que pueda contenerse. Ese, te extraño, puede parecer prematuro o incluso un poco pegajoso, pero en realidad es un gran cumplido. Significa que has asumido un serio papel en su mente y en su corazón. Ella anhela tu presencia como una pinta de Ben and Harris después de una mala ruptura. Así que no entres en pánico si ella deja escapar un, te extraño, desde el principio. No es una señal de alerta, es una luz verde que está empezando a involucrarse emocionalmente. Simplemente actúa con calma, corresponde si sientes lo mismo y disfruta de la cálida sensación de saber que estás en su mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La prolongada mirada de, pensando en ti. Están sentados uno frente al otro, disfrutando de una agradable conversación cuando de repente descubres que su mirada se detiene en ti durante demasiado tiempo. No es el habitual contacto visual amistoso, hay algo más profundo, más intenso detrás de esos ojos de cachorrito. Felicitaciones, amigo, estás en el lado receptor de la prolongada mirada de, pensando en ti. Es la mirada que te da una chica cuando está completamente perdida en sus pensamientos, soñando despierta sobre cómo sería ser tuya. Tiene corazones en los ojos y ni siquiera intenta ocultarlo. Cuando una chica realmente comienza a enamorarse de ti, no puede evitar perderse en tu esencia, tu cara, tu risa, la forma en que retuerces ese rizo cuando estás sumido en tus pensamientos. Todo está grabado en su memoria como un hierro para marcar y, a veces, se queda dormida justo frente a ti, olvidándose de parpadear o respirar. Así que si la pillas mirándola con esa mirada lejana, no te extrañes. Tómelo como un gran cumplido. Ella está imaginando un futuro contigo y le gusta lo que ve. Simplemente muéstrale una sonrisa de complicidad y disfruta de la electricidad de ese momento compartido. El roce accidental en el muslo mientras estamos sentados juntos. Estás sentado uno al lado del otro, con las rodillas separadas a solo unos centímetros, cuando de repente sientes la descarga eléctrica de su muslo rozando el tuyo. Es tan breve, tan sutil, casi crees que lo imaginaste. Pero luego sucede una y otra vez, y cada vez envía una sacudida directamente a tu sistema nervioso. No te equivoques, amigo, esos toques accidentales son todo lo contrario. Cuando le gustas a una chica, encontrará cualquier excusa para hacer contacto físico, por fugaz que sea. Ella está probando las aguas, midiendo tu reacción ante su proximidad. Cada roce es un mensaje secreto, un susurro, quiero estar cerca de ti, en un lenguaje que solo tus cuerpos entienden. Ella anhela ese contacto piel con piel como una droga, incluso si es solo el más mínimo roce de mezclilla con mezclilla. Entonces, si te encuentras jugando un juego tácito de fucsio sintiendo la chispa estática de su mano en tu rodilla, no lo descartes como una coincidencia. Ella está haciendo su movimiento, de forma lenta pero segura. Y si sientes la misma chispa, no temas corresponder con un codazo juguetón. Enviándote mensajes de texto o memes reflexivos. Tu teléfono suena con una notificación y estás esperando otro, ¿estás despierto? Texto de llamada de botín. Pero en lugar de eso, es ella quien te envía un email arante que resume perfectamente un chiste interno que compartiste antes o un enlace a un artículo que pensó que te resultaría interesante, con una pequeña nota sobre por qué le hizo pensar en ti. Cuando una chica comienza a captar sentimientos, se esforzará por mantener la conversación, incluso cuando estén separados. Y no solo con la habitual charla trivial o superficial. Ella te enviará cosas que demuestren que ha estado prestando atención, que recuerda los pequeños detalles sobre ti. Cada texto o meme reflexivo es una forma de decir, estás en mi mente, sin decirlo directamente. Ella está buscando cualquier excusa para aparecer en la pantalla de tu teléfono y recordarte la conexión que compartes. Entonces, si comienzas a recibir un flujo constante de mensajes personalizados de ella, tómalo como una señal clara de que tienes un lugar especial en sus pensamientos. No solo busca un rápido impulso para su ego o una manera de matar el tiempo. Ella está invirtiendo en su vínculo y buscando formas de fortalecerlo, una broma interna a la vez. Ella siempre está disponible cuando te comunicas con ella. Decides intentarlo y pedirle que tome un café en algún momento, esperando la canción y el baile habituales de tratar de alinear los horarios. Pero para tu sorpresa, ella está inmediatamente a bordo, lista para borrar su calendario en cualquier momento solo para ver tu cara. Cuando una chica realmente comienza a captar sentimientos, te convertirá en una prioridad en su vida. De repente, todos esos otros compromisos y obligaciones parecen mucho menos importantes en comparación con la oportunidad de pasar tiempo contigo. Ella no se hará la difícil para conseguirlo ni te hará pasar por obstáculos. Ella moverá montañas para estar a tu lado. Si descubre que ella siempre está disponible cuando se comunica con usted, incluso con poca antelación, tómelo como una gran luz verde. Ella está enviando un mensaje claro de que estás en la parte superior de su lista y que todo lo demás puede esperar. Está ansiosa por disfrutar de cada momento de tu compañía y no permitirá que nada tan pequeño como una agenda apretada se interponga en su camino. Así que no tengas miedo de tomar la iniciativa e iniciar esas reuniones. Lo más probable es que esté contando los minutos hasta poder disfrutar de tu presencia una vez más. Compartiendo sus vulnerabilidades contigo. Están teniendo una conversación profunda y, de repente, ella se sincera sobre algo personal, un recuerdo de la infancia, un miedo secreto, un sueño para el futuro. Es un lado de ella que nunca antes habías visto, crudo, sin filtros y absolutamente cautivador. Cuando una chica comienza a desarrollar sentimientos reales por ti, querrá dejarte entrar a un nivel más profundo. No se limitará a charlar superficialmente ni a repetir las mismas viejas historias. Ella quitará las capas y te dará una idea de su verdadero yo, con sus defectos y todo. Compartir sus vulnerabilidades es una gran señal de confianza e intimidad. Significa que se siente segura contigo, como si pudiera bajar la guardia y mostrarte la parte de sí misma que normalmente mantiene oculta. Ella te invita a su mundo interior, esperando que aceptes y aprecies cada faceta de su ser. Entonces, si ella comienza a abrirse contigo de una manera que no lo hace con nadie más, tómalo como un gran cumplido. Ella te está entregando la llave de su corazón y confía en que la manejarás con cuidado. Y si puedes corresponder a esa vulnerabilidad y mostrarle que sus secretos están a salvo contigo, de eso están hechas las verdaderas historias de amor. Notar cuando cambias de look. Decides cambiar tu estilo y probar un nuevo corte de pelo o una elección de moda atrevida. Y aunque es posible que la mayoría de la gente ni siquiera registre el cambio, ella lo observa como un paparazzi en una Kardashian. ¿Te cortaste el pelo? ¿Te queda increíble? ¿Oh, es una camiseta nueva? El color realmente resalta tus ojos. Cuando le gustas a una chica, estará muy consciente de cada pequeño detalle de tu apariencia. Ella te está estudiando como a un mapa, memorizando cada curva y contorno. Entonces, cuando hagas la más mínima alteración, hará sonar las alarmas en su cabeza. Que se dé cuenta de tu nueva apariencia es una forma de demostrar que está prestando mucha atención y que está interesada en cada uno de tus movimientos. Es como si tuviera un sexto sentido para todo lo relacionado contigo, y cualquier desviación de la norma haría sonar su radar. Entonces, si ella es la primera en felicitar tu nuevo corte o en entusiasmarse con tu nuevo atuendo, no lo descartes como un mero halago. Es una señal de que estás firmemente en su mente y ella está bebiendo cada detalle como un buen vino. Simplemente disfruta de la atención y siéntete bien sabiendo que tienes un gran admirador de tu lado. Entonces, ahora que sabes cómo detectar cuando ella está desarrollando sentimientos románticos por ti, ¿qué sigue? Descubre cómo conseguir que una mujer te persiga o aprende los lugares en los que las mujeres quieren que las toquen. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, continuemos. 8 señales sutiles de que quiere que te acerques a ella 8 señales sutiles de que quiere que te acerques a ella. Navegar por el mundo de las citas y la atracción puede parecer como intentar descifrar un código complejo. Especialmente cuando se trata de descifrar las señales sutiles que las mujeres pueden usar para mostrar su interés. Es fácil pasar por alto estas señales enigmáticas, dejando a ambas partes en un torbellino de incertidumbre. Pero no te preocupes, ya que hoy tenemos la misión de revelar las señales que a menudo se pasan por alto de que una mujer quiere que te acerques a ella. Antes de embarcarnos en este emocionante viaje, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse al canal. Y comenta, me he suscrito, para que podamos agradecerte. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos. 1. El poder del contacto visual. Imagínese que está en una acogedora cafetería y entra una mujer cautivadora. Ella capta su mirada, la sostiene por un momento y luego desvía la mirada con una sonrisa tímida. Este intercambio magnético lo dice todo. Ella te está invitando silenciosamente a interactuar con ella. El contacto visual es una poderosa señal de interés, especialmente cuando una mujer quiere que un hombre se acerque a ella. Cuando mantiene contacto visual, revela su confianza y comodidad en tu presencia. No tiene miedo de conectarse y está realmente intrigada por lo que tienes que decir. Su mirada es testimonio de su deseo de forjar un vínculo más profundo contigo. Entonces, ¿cómo respondes cuando ella te mira a los ojos? No hay necesidad de grandes gestos. Simplemente devuélvele la sonrisa y entabla una conversación con facilidad. Deje que la magia del contacto visual haga sus maravillas y aproveche la oportunidad para conectarse. 2. El irresistible encantó de su sonrisa. Una sonrisa puede cambiar las reglas del juego. Cuando una mujer quiere que un hombre se acerque a ella, este gesto simple pero poderoso dice mucho sobre sus intenciones. Una sonrisa genuina crea una atmósfera cálida y acogedora y muestra su amabilidad, accesibilidad y deseo de conectarse. ¿Qué podría ser más positivo que una sonrisa radiante en tu dirección? Insinúa su interés romántico, realzando su atractivo y cautivando su atención. Una sonrisa fomenta una sensación de calidez y cercanía, lo que hace que sea mucho más fácil acercarte a ella. Pero señores, procedan con cautela. Una sonrisa puede ser engañosa, ya que algunas personas son naturalmente cálidas y amigables. Es fundamental recordar que no todas las sonrisas transmiten el mismo mensaje. Una sonrisa cortés o casual puede no indicar interés romántico. Para descifrar sus verdaderas intenciones, preste mucha atención al contexto, su contacto visual y su lenguaje corporal. 3. El intrigante arte de jugar con el cabello. Este acto sutil de jugar con su cabello puede ser un poderoso imán para atraer la atención de los hombres. Muchas mujeres emplean esta estrategia cuando quieren que un hombre dé el primer paso. Jugar con el cabello puede transmitir una variedad de mensajes. Ella podría sentirse ansiosa o emocionada, tratando de atraer tu mirada o incluso coqueteando contigo. Cuando una mujer se enrolla el cabello entre los dedos, se pasa los dedos por los mechones o se pasa el cabello por encima del hombro, es una señal de que está intrigada y tratando de parecer más atractiva. Estos cambios sutiles en su peinado sugieren que está haciendo un esfuerzo por captar tu interés. Cuando notas que una mujer coquetea jugando con el cabello, es esencial responder de la misma manera. Establezca contacto visual, muestre una sonrisa cálida y exprese un interés genuino en lo que dice. Siéntete libre de coquetearle si te atrae, pero recuerda mantener los límites y respetar sus niveles de comodidad. 4. La atracción magnética de inclinarse hacia adentro. Cuando una mujer se inclina hacia un hombre, suele ser una poderosa señal de que se siente atraída por él y ansiosa por establecer una conexión más profunda. Este simple gesto crea una atmósfera de intimidad y cercanía, reflejando su atención y participación en la conversación. Una mujer que se inclina durante una discusión indica que se aferra a cada palabra que él dice y anhela más. Esta acción sutil le permite expresar su atracción e interés, haciéndolo sentir excepcionalmente valorado en su presencia. Mientras se inclina, transmite su interés y espera su respuesta. Si estás seguro de que ella será receptiva a tu enfoque, hazlo con cortesía y consideración. Recuerda respetar sus límites y no interpretar cada señal de interés como una invitación abierta. Después de todo, inclinarse es sólo una de las muchas señales sutiles que las mujeres pueden exhibir. Es esencial considerar el contexto y estar atento a señales adicionales para evaluar sus verdaderas intenciones. 5. El arte de iniciar una conversación. Cuando una mujer entabla una conversación contigo, suele ser una señal de que se siente cómoda en tu presencia. Si usted también está interesado en ella, aproveche la oportunidad para responder de manera reflexiva y creativa. Tomar la iniciativa de entablar una conversación es su forma de romper el hielo y establecer una buena relación contigo. Demuestra que disfruta escuchando sus pensamientos y revela su voluntad de correr riesgos al expresar interés. Entonces, ¿cómo debería usted responder en tales situaciones? He aquí algunos consejos clave. Préstale toda tu atención mientras habla. Desde que ella inició la conversación, es fundamental respetar sus opiniones e ideas. Abstenerse de interrumpir o dominar la conversación. En lugar de eso, escuche atentamente y responda pensativamente. Muestre interés genuino haciendo preguntas sobre su vida, pasatiempos y aspiraciones. Buscando puntos en común entre ustedes dos. Este entendimiento compartido puede ayudar a profundizar su conexión y sentar las bases para una relación más significativa. No hay necesidad de preocuparse, ella te está invitando a interactuar con ella. La clave es abordar la situación con aplomo y consideración, asegurando una conversación significativa y memorable. 6. El lenguaje del contacto físico. A veces, el interés de una mujer por ti se expresa a través de un contacto físico sutil. Estos toques suaves pueden servir como pistas que indiquen su deseo de que te acerques a ella. Ejemplos de contacto físico pueden incluir un suave roce con el brazo, el hombro o la mano durante una conversación, encontrar razones para estar cerca de usted, como sentarse cerca de un sofá o inclinarse mientras están juntos, un cálido abrazo o un amistoso beso en la mejilla. Cuando te encuentras por primera vez. Tales gestos pueden indicar que ella se siente cómoda en tu presencia y anhela una conexión más cercana. El contacto físico puede ser una forma no verbal para que ella transmita su apertura a que se le acerquen. Al iniciar el contacto, ella expresa su interés y deseo y al mismo tiempo indica su receptividad a tus avances. Sin embargo, es fundamental recordar que no todo contacto físico es una invitación al acercamiento. Si no estás seguro de sus intenciones o si su contacto te incomoda, es esencial abordar la situación con honestidad y tacto. Comunica tus sentimientos y establece tus límites de manera respetuosa, asegurándote de que ambas partes se sientan cómodas y respetadas. 7. Construir vínculos a través de conversaciones personales. Cuando una mujer profundiza en preguntas personales, puede estar indicando su deseo de conocerte a un nivel más profundo, allanando el camino para una conexión más significativa. Preguntarle sobre sus pasatiempos, valores y rasgos de personalidad demuestra su interés genuino en usted. Estas preguntas pueden explorar sus intereses profesionales, su vida familiar o sus experiencias pasadas. Este tipo de conversaciones le ofrecen la oportunidad de aprender más sobre usted y encontrar puntos en común, sentando las bases para un vínculo potencial. Al hacer preguntas personales, muestra su voluntad de comprender que te hace único y atractivo para ella. Esta curiosidad habla de su interés en usted como individuo, no sólo como una atracción pasajera. En esencia, cuando una mujer entabla una conversación personal, puede estar indicando sutilmente su disposición a ser abordada. Este enfoque le permite expresar sus intereses y deseos sin ser demasiado directo u obvio. 8. Mantener la delicada danza de la atracción. Expresar interés a través de cumplidos es otra forma en que las mujeres pueden indicar su deseo de que te acerques a ellas. Cuando una mujer quiere llamar tu atención, a menudo te expresa cumplidos. Al hacerlo, ella demuestra que se preocupa por usted, con el objetivo de que se sienta seguro y respetado. Al ofrecer cumplidos, muestra su interés y deseo al mismo tiempo que indica su apertura a tus insinuaciones. Interactúe genuinamente con ella y aprecie sus amables palabras, ya que este puede ser el comienzo de una conexión más profunda. Y ahí lo tienes. Hemos descubierto algunas señales sutiles pero poderosas de que una mujer quiere que te acerques a ella. Manténgase atento y esté atento a estas señales. Si disfrutó de este contenido y tiene alguna idea o sugerencia, nos encantaría saber de usted en los comentarios a continuación. Mientras esté aquí, no olvide presionar el botón de suscripción para ver vídeos más interesantes. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, continuemos. ¿Cómo coquetean las chicas con los chicos? ¿Estás luchando por darte cuenta cuando una chica está coqueteando contigo? Bueno, no te preocupes, no estás solo porque hoy nos sumergimos en el sutil arte de cómo las chicas coquetean con los chicos. Ahora, créanme, esto no es algo que quieran pasar por alto, así que preparémonos para decodificar estas señales y cambiar el juego. Recuerden, muchachos, se trata de captar las señales correctas y estoy aquí para guiarlos en cada paso del camino. Así que quédate conmigo y pronto te convertirás en el chico que nunca pierde una pista coqueta. Empecemos. 1. Toque físico ligero. La palabra clave aquí es luz. No estamos hablando aquí de un abrazo de oso completo. Es el suave roce de su mano contra la tuya, el codazo juguetón en tu costado o el suave toque en tu brazo durante una conversación. Estos gestos sutiles pueden ser su forma de demostrar que se siente cómoda contigo. Cuando te toca ligeramente, es su forma de romper barreras, de decir, oye, me siento cómoda contigo. Es una señal de confianza y familiaridad. Te está invitando a su espacio personal y eso es una clara indicación de interés. Entonces, la próxima vez, si notas que su mano roza la tuya o su codazo juguetón, no lo ignores. Es una forma sutil pero poderosa de decir, disfruto estar cerca de ti y es una de las formas más genuinas de coqueteo. Es un intento de establecer una conexión más profunda. Pero recuerde, es importante respetar los límites y asegurarse de que cualquier contacto sea consensuado y cómodo para ambas partes involucradas. 2. Ella hace contacto visual. A continuación, tenemos el contacto visual clásico y atemporal. Cuando una chica está interesada en un chico, sus ojos pueden decirlo todo. Antes de que una palabra salga de sus labios, ella le lanzará esas largas y prolongadas miradas, con la esperanza de captar su atención. Es como si intentara mantener una conversación completa solo con sus ojos. También podría apartar la mirada rápidamente cuando la veas mirándote. Es un delicado baile de miradas, un juego de atrapar y soltar. Si notas que sus ojos están fijos en ti la mayoría de las veces, bueno, amigo mío, podría estar tratando de decirte algo. Ella se ríe de tus chistes. Muy bien, al llegar al número 3, se ríe de tus chistes. Ya seas el próximo Dabes Chapel o tus chistes sean más paternales que Comedy Club, si le gustas a una chica, encontrará tu humor irresistible. Reír juntos crea un vínculo, un momento compartido que puede acercar a las personas. Entonces, si se ríe de tus chistes, incluso de los malos, es una buena señal de que está coqueteando. 3. Ella te felicita. Un cumplido es una forma clara y directa de demostrarle a alguien que lo aprecias. Si una chica hace cumplidos, no solo está siendo amable. Ella te está demostrando que te valora y está prestando atención a los detalles. 4. Verá, un cumplido es más que una simple palabra amable. Es una forma de reconocimiento, una forma de decir, te veo, te noto. Cuando te felicita, está expresando su admiración y aprecio por ti. Esa es sin duda una poderosa señal de coqueteo. Así que presta atención al tipo de cumplido que te hace. ¿Se trata de tus atributos físicos, tu sonrisa, tus ojos o tu estilo? O tal vez se trata de rasgos de tu personalidad, tu amabilidad, tu sentido del humor o tu inteligencia. Todos estos son personales y demuestran que ella está prestando atención a quién eres tú como individuo. Pero recuerde, al igual que al iniciar una conversación, es importante corresponder. Felicítala también. Muéstrale que la anotas y la aprecias por lo que es. No se trata de adulación sino de genuina admiración. Así que la próxima vez que te diga que tu nuevo corte de pelo le queda genial o que admira tu gusto musical, toma nota. Estos cumplidos podrían ser su forma de copetear contigo. 4. Ella se involucra en bromas juguetonas. Ahora bien, este puede que te lleve de regreso a los días del patio de la escuela, pero, ¿adivinen qué? No es sólo para niños. Las burlas juguetonas son una forma divertida y alegre de coquetear. Y estas bromas divertidas pueden crear un vínculo único, un lenguaje secreto que sólo ustedes dos entienden. Pero recuerda, la clave es que sea ligero y divertido. Si hiere sentimientos, no es coqueteo, es ampliamente ser malo. 5. Muestra interés genuino en tu vida. Cuando a una chica le gusta un chico, naturalmente quiere saber más sobre él. Esos serán sus intereses, sus sueños, sus miedos, su batido favorito, todo. Ella le preguntará sobre su día, su trabajo y sus libros o películas favoritas. Y ella no sólo está teniendo una pequeña charla. Ella está demostrando que valora lo que es importante para ti. El interés genuino en la vida de alguien es como una joya brillante en el ámbito de la conexión humana. Cuando muestra una curiosidad genuina sobre tu vida, es una señal de que te valora como persona, no sólo como alguien con quien pasar el tiempo. Ella hará preguntas abiertas, escuchará atentamente sus respuestas y recordará los detalles que usted comparte. No se trata sólo de una pequeña charla, es un deseo de comprenderte en un nivel más profundo. Cuando alguien muestra un interés genuino en tu vida, es una poderosa señal de su atracción. Pero aquí está el truco, caballeros, es una calle de doble sentido. Así como ella muestra un interés genuino en tu vida, es importante corresponderle. Muestre curiosidad sobre sus pasiones, sueños y experiencias. Participe en conversaciones significativas y escuche activamente. Esta reciprocidad fortalece los vínculos y crea un sentido de atracción mutua. 6. Encuentra excusas para pasar tiempo contigo. A. El encantó de los momentos robados juntos. El número 7 de nuestra lista revela una señal reveladora de que está enamorada. Así que presta mucha atención. Si constantemente busca razones para pasar el rato, estudiar juntos o tomar un café, es un indicio evidente de que realmente disfruta de tu compañía. Así que, señores, si la encuentran a menudo cerca de ustedes, tomen algunas notas. Ella está maniobrando sutilmente para acercarse a ti. Estos esfuerzos intencionales por pasar tiempo juntos dicen mucho sobre su interés y atracción por ti. Y cuando crea oportunidades para momentos compartidos, bueno, es una señal clara de que quiere profundizar esa conexión. Así que esté atento y corresponda a su entusiasmo aprovechando esas oportunidades para conocerse mejor. Recuerde, esos momentos robados pueden allanar el camino para algo verdaderamente especial. 7. A menudo inicia conversaciones. Ahora bien, esto no significa que ella sea la única que hable. En cambio, muestra entusiasmo por comunicarse e interactuar con usted. Si ella suele ser la primera en enviar mensajes de texto o si siempre entabla una conversación cuando estás cerca, bueno, te está mostrando que valora tu interacción y probablemente esté coqueteando. Verás, si ella inicia conversaciones contigo con regularidad, es más que un simple gesto amistoso. Piénselo, en nuestras ocupadas vidas, a todos nos suceden muchas cosas. Entonces, si constantemente se toma el tiempo para comunicarse contigo y entablar una conversación contigo, está haciendo un esfuerzo consciente para conectarse contigo. Y no se trata solo de la frecuencia de los mensajes, sino, lo más importante, del contenido. ¿Está haciendo una conexión? ¿Está compartiendo historias personales? ¿Está preguntando sobre tu día? ¿Te envía memes divertidos o enlaces a canciones que le gustan? Todas estas son formas en las que ella intenta construir una narrativa compartida contigo y establecer puntos en común. Y eso, amigos míos, es un elemento clave del coqueteo. Y recuerden, muchachos, esto es en ambos sentidos. Si estás interesado en ella, no temas iniciar conversaciones con ella también. Demuestra que estás comprometido e interesado en su vida y sus experiencias, al igual que ella se esfuerza por ser parte de tu mundo. Deberías corresponder. Después de todo, coquetear es una vía de doble sentido. 8. Ella te refleja. El arte del reflejo, una danza encantadora de conexión subconsciente. Esta es una táctica de coqueteo sutil pero poderosa. Si encuentras que ella coincide con tus gestos, tus patrones de habla o tu lenguaje corporal, lo más probable es que esté coqueteando contigo. Ahora bien, el reflejo es un comportamiento subconsciente que indica una conexión profunda y un deseo de alinearse con su presencia. Es su manera de mostrar sutilmente que está en sintonía contigo y sincronizada con tu energía. Cuando notas este fenómeno de reflejo, es una señal sutil de que ella podría estar coqueteando y está interesada en conocerte mejor o más íntimamente. Así que mantén los ojos bien abiertos para detectar esos reflejos sutiles. Abrace el lenguaje silencioso del reflejo, ya que revela una conexión profunda y una atracción tácita. Deje que la danza de la sincronización profundice el vínculo entre ustedes y revele los deseos tácitos que se encuentran debajo de la superficie. 9. Utiliza un lenguaje corporal abierto. Ahora, cuando ella se inclina mientras hablas, exponiendo sus muñecas o manteniendo su cuerpo mirando hacia ti, es una poderosa muestra de interés y apertura. Estas señales sutiles pero significativas indican que ella está genuinamente cautivada por tu presencia y podría estar coqueteando. El lenguaje corporal abierto es como una invitación, que te invita a entrar en su mundo y te indica que está receptiva a una conexión más profunda. Entonces, muchachos, estén en sintonía con esos mensajes no verbales y correspondan con su propia postura abierta y comprometida. Abrace la danza del lenguaje corporal abierto donde las palabras pasan a ser secundarias frente a los deseos y señales tácitos que alimentan el fuego de la atracción. Deje que la química entre ustedes se desarrolle mientras decodifica el lenguaje de la apertura y se embarca en un cautivador viaje de conexión. 10. Ella muestra nerviosismo a tu alrededor. Ahora bien, no se trata de hacerla sentir incómoda. Se trata de esos lindos y pequeños hábitos nerviosos que surgen cuando estamos cerca de alguien que nos gusta. Podría inquietarse, jugar con su cabello o cepillarlo cuando estés cerca, algo así. Todos estos son signos de anticipación y entusiasmo, que pueden ser indicadores de que ella está tratando de coquetear contigo. El nerviosismo, aunque a menudo se ve como un signo de ansiedad, en realidad puede ser un indicador del interés y la atracción de alguien hacia usted. Es como una mariposa revoloteando en el estómago, una mezcla de emoción y anticipación. Cuando ella está cerca de ti, puedes notar signos sutiles de nerviosismo, como inquietud, sonrojarse o incluso tartamudear con sus palabras. Estos comportamientos involuntarios surgen del deseo de dar una buena impresión y hacerse notar. Pero aquí está la clave, haz lo que puedas para que ella se sienta cómoda y a gusto. Muestra empatía y comprensión, ya que puede ayudar a aliviar su nerviosismo. Crear un espacio seguro permite que su verdadera personalidad brille y puede intensificar el coqueteo entre ustedes. Ahora recuerda, es fundamental abordar esto con amabilidad y calidez, ya que el nerviosismo es un estado vulnerable. Al reconocer su nerviosismo y responder con atención y calidez genuinas, se crea un ambiente donde sus verdaderos sentimientos pueden florecer. 11. Ella hace planes futuros. Está bien, que no cunda el pánico. No me refiero a planificar una boda en la primera cita. Podría ser tan simple como mencionar una película que quiere ver contigo o tal vez ir juntos a un concierto. Hacer planes para el futuro demuestra que ella está interesada en pasar más tiempo contigo e insinuarte para ver cómo reaccionas. Y que está entusiasmada con la perspectiva de compartir experiencias. Si está hablando de una próxima vez, es muy probable que esté coqueteando. Muy bien, chicos, gracias por sintonizarnos hoy, pero siempre hay más por descubrir. Ahora, si tienes curiosidad por saber con qué frecuencia piensa en ti, nuestro siguiente vídeo, señales de que no puede sacarte de su mente, es justo lo que necesitas. O si está lidiando con una decisión difícil y reconoce cuando es el momento de alejarse, este vídeo puede brindarle algo de claridad. Gracias por mirar y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte.